Sentados con unas botellas El último trago que brindo a tu nombre Porque hoy ya vi que no vales la pena Para cuelguear y vacilar Encadenado no debes estar Para cuelguear y disfrutar Sin ser pisado lo vas a lograr Las chicas hoy sobran y tú no haces falta No lavas, no cocinas, no me sirves de nada Recuerdo el billete que yo me gastaba Comiendo en el telón me salías muy cara Marcando tarjeta y viendo novelas me tenías Sentado con tu tía en riqueta Y juegas como una experta Cada vez que yo me doy media vuelta Para cuelguear y vacilar Encadenado no debes estar Para cuelguear y disfrutar Sin ser pisado lo vas a lograr Aló mi amor, ayola Oye ahorita no puedo Por favor, un ratito más Me grita si miro una hembrita Tranquila niñita que distraigo Mi pise en las noches de quejas Que ya no hago nada Pasada en las siete ando como jamonada Mi vieja me quiere como un abogado Con saco y corbata ya estoy ahuevado Que deje el trago y que no fume tanto Me tienes con el derecho hinchado Para cuelguear y vacilar Encadenado no debes estar Para cuelguear y disfrutar Sin ser pisado lo vas a lograr La 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 Tun youth-SMU so Para cuelguear y vacilar Frisa ¡Gracias!